En Canal C Interior repasamos las noticias del interior de la provincia de Córdoba y nuestra primera información es de la localidad de Zucco, en el departamento de Río Cuarto, en donde Flavia Bonelli ayer juró como la nueva jefa comunal. Ella es del frente de Asimus por Córdoba, pero recordó en el acto de asunción a su ex dirigente José Manuel de la Sota. Tenemos información de la ciudad de Villa María, en donde en la última sesión del Consejo Deliberante se aprobaron aumentos en los taxis, en el transporte urbano y en el agua. A partir de ahora la bajada de bandera en los taxis será de 50 pesos. En lo que es el transporte urbano, en el pago en efectivo pasará de costar de 25 pesos a 35 pesos el boleto y el aumento del agua será de un 45% a un 48% aproximadamente. Y en la ciudad de Colonia Carolla se puso en marcha lo que es Colonia Navideña, de que estamos hablando de un concurso que está realizando la municipalidad de la ciudad, también con la Cámara de Comercio del lugar, a partir de la cual van a premiar a las mejores vidrías del centro. Los premios van desde los 10.000 pesos hasta los 3.000 pesos. Podés encontrar esta y mucha más información ingresando a nuestra página web www.canalc.com.ar y también encontrarnos en Instagram como Canal C Córdoba.